Mírame a los ojos Pero frente a frente Y dime francamente Si ya quieres terminar He sentido tus brazos Cansados de abrazarme Y antes de besarme Algo quieres hablar He visto a tus ojos Llorar de sentimiento Y ya estoy comprendiendo Tu extraño mirar Pero tú Que no te atreves O tienes miedo de hablar No lo sé Tal vez Es que no quieres A mi vida lastima Eso puede ser Pero yo mi amor Me lleno de temor Tan solo de pensar Que quieres terminar Pero no No necesito Que me des una razón Fíjate Porque hay amor Si te vuelvo a encontrar Yo te vuelvo a querer Y tal vez Mucho más Pero no No necesito No necesito No necesito Que me des una razón Fíjate Que no No Tan solo vete No necesito Y no me digas Donde estás Por favor Porque hay amor Si te vuelvo a encontrar Yo te vuelvo a querer Y tal vez Mucho más Porque hay amor Si te vuelvo a encontrar Yo te vuelvo a querer Y tal vez Mucho más No necesito 000 Gracias por ver el video.